Entre la adeco y la patria hay una historia de amor Tantra de tan verdadera que vence cualquier error Pero es solo un duradera, pura entraña popular Entre nosotros y el pueblo nadie la puede acabar El adeco verdadero es honesto y no se raya Y el que resulte corrupto va a la cárcel que se vaya Adeco soy de la entraña popular Gracias por ver el video